Vamos a actualizar el caso del diputado Arturo Magaña que se vio envuelto en un accidente de tránsito este fin de semana y ya hay reacciones políticas referente a esto. Recordemos que incluso hay una persona fallecida y el diputado también tiene fuero. Ernesto, buenas tardes. Así es, buenas tardes Raúl, amigos televidentes, un gusto poderles informar a esta hora de la tarde y es que vamos a poner un poco en contexto lo que ha sucedido este pasado fin de semana y es que la madrugada de este sábado en la novena avenida Norte y novena calle Poniente, esto en la colonia Escalón, en San Salvador, el conductor que usted está viendo en sus pantallas, quien manejaba bajo los efectos del alcohol y a excesiva velocidad, produjo ese accidente de tránsito. De acuerdo a las autoridades, se trata del diputado del partido Arena por el departamento de Aguachapán, Arturo Magaña. Junto a él viajaban dos jóvenes, que de acuerdo a la información, uno de ellos falleció y el otro se encuentra en estado crítico. Ese mismo día la policía lo ubicó en un centro médico en la zona occidental. Ante eso ya las reacciones dentro del partido Arena y en la asamblea legislativa no se han hecho esperar, como por ejemplo el jefe de fracción Carlos Reyes, quien dice que hay suficientes elementos que para que este caso sea llevado hasta los juzgados pertinentes. La misma versión la comparte el diputado Portillo Cuadra. Todos los delitos de conducción de vehículos en donde existen lesiones culposas u homicidio culposo son delitos conciliables. Sin embargo, cuando existen homicidios y lesiones y la sumatoria de las penas suma más de tres años, entonces la situación se agrava para la persona que iba manejando en estado de ebriedad. En ese sentido ya queda en criterio del Fiscal General de la República el que pueda presentar el requerimiento fiscal para solicitar el antejuicio acá en la asamblea legislativa. Ya con el proceso que debe de llevarse, nosotros creemos que hay suficientes elementos para que esto pueda ser ventilado en los juzgados pertinentes. ¿Usted daría la vota para que se le quique el juez al diputado? Nosotros ya eso es una decisión de fracción, pero en principio creemos que esto debe ser ventilado ya en los juzgados pertinentes para que realmente se pueda determinar qué grado de culpabilidad del juez. Quienes también están listos para dar sus votos para el desafuero en este caso son los miembros del partido GANA y FMLN. ¿Esperan? Han dicho ellos, solo el requerimiento por parte de la Fiscalía y poder así iniciar el proceso. Nosotros como GANA ya tomamos una decisión y si el Fiscal General de la República presenta el requerimiento que hasta el momento creo que no ha llegado y pide que se inicie el antejuicio, GANA se va a sumar a la comisión y votaría en contra del diputado Magaño para que él pueda enfrentar la justicia donde corresponde. Aún no hay requerimiento por parte de la Fiscalía, hay que esperar, solamente la policía en la que vino informó, hay que esperar que venga el requerimiento formal para poder iniciar un proceso. Yo desconozco si el por qué no hubo una atención inmediata, digamos, en el momento y en el lugar del accidente por parte de las autoridades competentes. También sobre este caso, algunos diputados, aparte de ellos, han cuestionado del por qué la policía no actuó en el momento de los hechos, sino más bien horas más tarde cuando él fue ubicado. Es parte de la información, Raúl y compañeros en los estudios y amigos televidentes, que le tenemos en torno a este caso. Sin duda vamos a estar pendientes también de lo que dicen las autoridades de la Fiscalía en torno a esto y si en los próximos días se lleva a cabo ya la conformación de esta comisión para poder hacer el desafuero del diputado y poder así él enfrentar la justicia del país. Es parte de la información que le tenemos hasta esta hora de la tarde. Gracias, Ernesto.